¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, espero se encuentren de lo mejor. En esta ocasión les traigo un video nada más platicándoles de mi nueva tienda favorita para comprar de todo, literal. Pero bueno, algunas cosillas que les quiero decir antes de ya empezar con el tema. Este maquillaje ya lo grabé, pronto va a salir. Es mi propuesta, una de mis propuestas para maquillaje para la cena de año nuevo. O pues para el 31 pues. Entonces ya prontito lo van a ver. Ahora sí chicas, ¿qué otra cosa les iba a decir? No, creo que nada más eso. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con lo que nos truje chencha. Mi tienda favorita. Hace ya bastante tiempo, unos años yo creo, yo empecé a pagar Amazon. Empecé a pagar Amazon y estaba padre. La verdad es que Amazon también está muy padre porque por 100 pesos al mes te dan Amazon Music, Prime Video, que puedes ver series, películas, todo muy padre. Y te dan también Amazon Prime, que Amazon Prime es justamente la paquetería, o sea que te llegan las cosas muy rápido. Pero pues últimamente chicas, la verdad es que con toda esta situación que hemos estado viviendo, ya saben que yo no tuve mucho trabajo y así, pues la verdad ya se me hacía peso, o sea pesar. Ya se me hacía mucho pagar los 100 pesos al mes de Amazon, porque aparte ya ni siquiera estaba viendo series, ya ni siquiera estaba pidiendo cosas en Amazon. Entonces dije, pues lo voy a quitar. Pero después yo empecé otra vez a tener necesidad de comprar algunas cositas y pues ya no tenía Amazon. Y forzosamente pues tenía que pagar mi mensualidad para Amazon Prime y así, ¿no? Porque con Amazon Prime los envíos son gratis. A eso me refería. Entonces volví a, empecé a ver en Mercado Libre que también tenían cosas bastante buenas, similares o las mismas cosas que tenían en Amazon. Entonces yo empecé a comprar en Mercado Libre. Cabe mencionar que mi cuenta de Mercado Libre la tengo desde hace muchísimos años, de verdad. Yo era una criatura muy pequeña cuando abrí mi cuenta de Mercado Libre y yo siempre fui muy responsable, como siempre, yo siempre he sido muy responsable con, pues con mis cuentas. O sea, me refiero a pagar lo que, ¿saben? O sea, pagar. A eso me refiero. Entonces yo tenía ya varios puntitos en Mercado Libre y yo ni sabía de los puntos ni nada. Pero de un día a otro me llega un correo. Me llega un gran correo donde me dicen que como que fui seleccionada o que ya puedo utilizar Mercado Crédito. Yo me quedé así de crédito, ¿qué es eso? Entonces me puse a ver el correo, ya leí todo y dije, wow, qué padre. O sea, me gustó mucho la idea porque literalmente Mercado Crédito es un crédito que te dan así, o sea, no tienes que, solamente tienes que ser mayor de edad. Y te piden, que sí, la CURP, a lo mejor. O sea, no te piden grandes datos, pero, o sea, te lo dan así nada más porque sí. Y primero me dieron dos mil pesos de crédito. Y yo así, ay, qué padre. Entonces pues me compré, creo que me compré unos tenis ahí. Y la verdad es que a mí me encantó porque pues literal te llegan las cosas súper rápido. Ahorita como yo ya he pedido demasiadas cosas de verdad y ese, lo de los puntos está muy padre porque entre más compres, más te dan puntos. Y entre más puntos tengas, subes de nivel y entre mayor nivel tengas, más beneficios tienes. Y eso la verdad está increíble. Ay, perdón. Entonces, aquí también ya les voy a estar poniendo algunas imágenes para que entiendan un poquito más lo de Mercado Crédito y todo esto. Entonces, como les digo, yo compré los tenis. Yo como recomendación personal para ustedes, si es que ustedes también o aún no sabían de Mercado Crédito o si quieren les interesa, pues déjenme les doy unas recomendaciones. Yo la verdad sí les recomiendo mucho que lo saquen, lo que quieran sacar, lo saquen a tres meses. O sea, nada más a tres pagos. Porque sinceramente siento que es el que no te agregan tantos ingredientes, tantos intereses y pues pagas rápido, o sea, sales rápido de la gran deuda. Entonces, me acuerdo que yo los tenis los compré, bueno, los pagué a tres meses. Y la verdad está increíble porque los cortes son los 25, me parece, el 25 de cada mes. Y entonces, si tú compras, por ejemplo, yo compré esa vez en junio, como los primeros de junio, entonces me tocaba dar mi pago hasta julio. Entonces, estuvo increíble. Yo siempre he sido, como les digo, muy responsable con mis pagos y yo nunca me he atrasado. Y ahí viene otra cosa. O sea, como a los dos meses más o menos de que me dieron el primer crédito, me mandan otro correo y me dicen que me habían aumentado, por buena pagadora, que me habían aumentado el crédito. Y ahora me dieron dos mil pesos más, o sea, cuatro mil pesos y yo estaba de qué emoción. ¿Dónde puedes utilizar el crédito? Básicamente, en Mercado Libre. Así, en Mercado Libre, ahí. Solamente que en algunas cosas creo que no, porque yo una vez, cuando me compré un collar, dije, pues lo voy a meter ahí al crédito y no lo pude meter. Entonces, siento yo que algunas cosas no se pueden meter y siento que la joyería es de esas cosas que no puedes meter al crédito. Pero igual ustedes se pueden ir a las preguntas frecuentes ahí de Mercado Crédito y ahí de seguro les va a decir. Yo igual aquí les estoy poniendo información y también, chicas, créanme que Mercado Libre, si antes era el grande aquí en México, ahorita también está súper grande. O sea, tienen una lista de productos enorme. Yo me sorprendo mucho. Igual ya está como en Amazon. No tienen tantos productos, pero sí, tienen bastantes. Ya tienen, creo que se llama Super, o sea, literal, pueden hacer el Super desde Mercado Libre y está increíble. Ahora, lo que yo le veo un poquito de diferencia o por lo que a mí me ha gustado, básicamente es por el crédito. La verdad es que a mí con el crédito me tuvieron, me obtuvieron, porque pues la verdad es que es increíble que te suelten hacia un crédito, porque así nada más porque así. Obviamente sí, hay que ser muy responsables, chicas. Yo de verdad cada mes siempre muy responsablemente doy ahí mi pago. También al pagar es bastante fácil. Puedes pagar con tarjeta, puedes pagar con efectivo, o sea, con depósito. La verdad es que está muy, muy fácil el ir pagando. Y lo más padre de esto es que ya te estás haciendo de un historial crediticio, lo cual es súper bueno, porque las personas que como yo, o bueno, si ustedes son jóvenes, también pues a lo mejor no tienen ya que sí la tarjeta de crédito y así. Sí, entonces la verdad es que para mí eso era importante porque pues así ya voy teniendo un poquito de historial. Y como les digo también, o sea, tienen muchísimas cosas. Ahí también ya tienen tiendas, o sea, me refiero a marcas, ya tienen su tienda como en Mercado Libre. Por ejemplo, CeraVe. CeraVe, justamente ellos mandan por Mercado Libre y son, hagan de cuenta que es la empresa. O sea, pues Maybelline, o sea, todo L'Oreal también tienen ahí. O sea, de verdad tienen una cantidad enorme su catálogo de productos. La verdad es que es súper, súper gigante. Y esto no es patrocinio, porque me estoy escuchando como voy de patrocinada, pero no, obviamente no. Pero literalmente yo ahí he comprado muchísimas cosas. Si ustedes ven mis vlogs, sabrán que yo me la he pasado a compre y compre y compre cosas en Mercado Libre. Una, porque pues la facilidad del crédito, la verdad es que es increíble. A mí me parece genial. Me llegó en un momento difícil de mi vida, así es que lo agradezco muchísimo. Y como les digo, tienen muchísimas cosas. De hecho, yo ahí iba a comprar mi refrigeradorcito. O sea, hasta refris venden. Entonces está increíble, chicas. Lo más padre es que protege muchísimo al comprador. Mercado Libre de verdad protege demasiado al comprador. Recuerdo que alguna vez, hace ya algunos años, cuando yo andaba empezando a maquillar y así, me compré una, un maletíncito, que de hecho mi mamá lo tiene. Bueno, me compré un maletíncito y me llegó quebrado. Estaba, pues sí estaba, o sea, tenía como una, pues una quebradita. Pero, o sea, sí funcionaba, pero estaba quebrado. Y yo, pues muy inocentemente dije, ay, oigan, les mandé, metí un reclamo y les dije, ay, oigan, es que salió, viene quebrado. Y mandé obviamente foto y todo en Mercado Libre. Miren, me regresó mi dinerito y me quedé con el maletín. Entonces sí protege muchísimo al comprador. Al vendedor, pues yo creo que no mucho, pero sí protege bastante al comprador. Entonces, si ustedes quieren hacer una compra en Mercado Libre, de verdad, yo súper, súper se los recomiendo porque es demasiado seguro. Como les digo, al comprador lo protege muchísimo. También a mí me encanta de que haya devoluciones. Eso me fascina, amo que haya devoluciones. Tienes hasta 30 días para devolver tus compras. A lo mejor que no, algo no, o sea, obviamente no puedes usar las cosas, ¿no? Pero obviamente vas a regresar algo sin usar, pero sí está muy padre eso de que tengas hasta 30 días para arrepentirte de haberlo comprado. Y te regresan al instante tu dinero en cuanto lo lleves a paquetería y la paquetería te lo reciba y lo suban a la nube. Luego, luego te manda tu dinero y la verdad es que está increíble. Yo una vez así regresé a algo, no recuerdo qué fue lo que regresé. Y yo lo había comprado con una tarjeta. Bueno, luego, luego me lo mandaron. En ese momento, o sea, literal fui a esta oferta, lo puse y me mandaron ya el mensaje de que ya recibimos tu producto. Ahí está tu dinero y ya lo tenía yo en Mercado Pago. Rápidamente me hizo una transferencia a mi tarjeta. En cinco minutos ya estaba mi dinero en mi tarjeta. Entonces, la verdad, yo súper se los recomiendo, chicas. Es muy, 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 muy seguro comprar mediante Mercado Libre. Y con el crédito, la verdad es que se ha vuelto mi tienda súper favorita. Yo literalmente ya casi todo lo compro. Ropa he comprado. Mis racks para la ropa compré. ¿Qué más he comprado? Mi taladro lo compré también en Mercado Libre. O sea, demasiadas cosas, chicas. De verdad, crema de cerave también la compré. O sea, de verdad, métanse a buscar. Busquen lo que necesiten en Mercado Libre y van a ver que les va a salir ahí algo. Entonces, sí se los recomiendo muchísimo, chicas. Por eso les quería hacer este video, para explicarles un poquito más. Igual, si tienen más dudas, déjenlas aquí abajo. Y pues nada, espero les haya gustado este video y les haya sido de ayuda. Y nos vemos en el próximo video, que es mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!